Son los jueves de la feria, pañoletas en el pelo y señoras que de lejos hacen feria. Es la verdura del sur, dentadura vegetal que desangra el mediodía, es un jamelbo entorchado que ha dejado su reinado y presume de corte. Son los peces relucientes de aguas doradas y redes, un sudor de tempestad. Y en un mamelujo tan cruzado, que no sabe desplanchar, crece el niño en su vocear. No va a llevar las naranjas del portal, una docena de becos vendidos en su horal. No va a llevar las naranjas del portal, son planetas que de ilusos en su risa brillarán. No va a llevar las naranjas del portal, y sumaré en mi cuento un cero más. Desde esta infancia que no sé por dónde va, y mis naranjas no lo pueden explicar. Alfareros, taciturnos, van modelando su mundo en un cerro de peinetas. Un héroe siglo XX, pintan rosas en sus peines, de mariposas inquietas. Llegaré desde claveles, y un repollo endomingado, con su traje de piqueta. Un ají azul leño ardido, junto al perejil florido, susurrante de bandera. No va a llevar las naranjas del portal, una docena de becos vendidos en su horal. No va a llevar las naranjas del portal, son planetas que de ilusos en su risa brillarán. No va a llevar las naranjas del portal, y sumaré en mi cuento un cero más. Desde esta infancia que no sé por dónde va, y mis naranjas no lo pueden explicar. No va a llevar las naranjas del portal. No va a llevar las naranjas del portal. No va a llevar las naranjas del portal. No va a llevar las naranjas del portal.